Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado, no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado, no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer